En este vídeo se va a explicar cómo texturizar un modelo. Como ejemplo, se va a elegir el modelo de una silla. El primer paso es seleccionar el objeto haciendo clic derecho en él y dirigirse a la pestaña de material del objeto, que se encuentra en el panel de propiedades. Una vez en esta pestaña, se pueden comprobar y configurar todos los parámetros que hacen referencia al material del objeto seleccionado. En este caso, se va a cambiar el nombre del material y se va a escribir madera, dejando el resto de parámetros intactos por ahora. A continuación, hay que dirigirse a la pestaña textura para elegir la imagen que se quiere superponer al material del objeto. El primer paso es crear una nueva textura pulsando el botón New. Esto generará una nueva textura que queda automáticamente asociada al material del objeto. A continuación, se carga la imagen que se quiera superponer dentro del apartado Image pulsando el botón Open. En este caso, se va a elegir una textura con una imagen de madera. Si se vuelve a la pestaña de material, se puede ver el aspecto que tiene el material junto con la textura que se ha cargado. Si se cambia el modo de visualización al modo material, se puede ver como la silla automáticamente cambia de color. Sin embargo, no se aprecia el aspecto de la madera. Esto es debido a que la representación de la imagen sobre el objeto está configurada según las coordenadas UV, las cuales todavía no se han establecido. Si se cambia el modo de coordenadas a las coordenadas generadas del objeto, se puede ver como la imagen de la madera queda aplicada sobre la superficie de la silla. Sin embargo, puede ser que el resultado visual de la textura no sea el deseado. Para poder controlar el resultado que tendrá la textura sobre cada una de las superficies o caras del objeto, es necesario hacer el desplegado de coordenadas UV del modelo 3D. Para ello, hay que activar el modo de edición sobre la silla y seleccionar los bordes que se quieren marcar como costuras para generar el mapa de coordenadas UV. Las costuras son las aristas por las que se indica a Blender, que puede separar una cara de otra para conseguir representar toda la geometría del modelo 3D sobre una imagen 2D. Para asignar las costuras sobre los bordes seleccionados, se debe pulsar Control más E y elegir la opción Mark Sims. Una vez se han establecido todas las costuras en el objeto, hay que cambiar el modo de trabajo al de Edición UV. En este modo, se debe seleccionar toda la geometría del objeto pulsando la tecla A y a continuación pulsar la tecla U y seleccionar la opción Unwrap. Esto desplegará toda la geometría del modelo 3D sobre un nuevo mapa de coordenadas UV que representa la posición de todos los vértices en el objeto 3D mediante una imagen 2D. Así, al seleccionar la imagen de la madera en la parte izquierda de la pantalla, se podrá comprobar qué parte de la imagen se está asignando a cada parte del modelo 3D y mover o rotar las coordenadas para que se ajusten sobre el modelo 3D de la forma que se quiera. Por último, se guarda el archivo de Blender para poder cargarlo posteriormente. Gracias. 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 Gracias.